Listo de nuevo el derecho, el picheo, Herrera está sacando un batazo que sigue de hit. Corta la pelota, el patrullero derecho viene para la goma, el corredor de segunda, va para el tercero, el corredor de primera para segunda. Herrera está llegando, se le fue la bola. Y van a entrar las tres que estaban en circulación. Sencillo aquí que has roto, has roto Matribiela, tinaja de Doña Tina que tanto quebramos jugando pelota. El juego está 7 por 2. Aquí, atención amigos fanáticos, el sencillo y la velocidad de Herrera, produce dos carreras, hay dos remolcadas para Herrera.